Bienvenidos a esta Open Class de UNIR, en la que hoy tenemos un invitado muy especial, Chema Alonso, que es Chef Digital Officer de Telefónica y que tiene una larga trayectoria en ciberseguridad y seguro que tiene muchas cosas muy interesantes que contarnos. Así que ya les saludo, Chema, gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer, como siempre, estar aquí. Pues estamos deseando escucharte. Bueno, pues nada, pues yo empiezo, si quieres, doy la charla de lo que he venido a contar aquí a mis hackers y luego me hacen las preguntas que quieras, ¿vale? Bueno, yo para hoy quería hablaros de un tema que a mí me encanta, llevo años ya con este tema y que además con la llegada de la inteligencia artificial al gran público, porque realmente con la inteligencia artificial llevamos muchos años, ya más de 50 años, estudiando los algoritmos de inteligencia artificial. Cuando yo iba a la universidad, ahí cuando tenía 18 años, ya estaba estudiando los algoritmos de redes neuronales para aprender cómo funcionaba esta disciplina de hacer que las máquinas aprendan por sí solas en lugar de decirles lo que tienen que hacer. Pero en los últimos años ha llegado al gran público y una de las áreas donde ha llegado al gran público es en la llamada deepfake, ¿no? Las técnicas para crear personas que no son. Son como los humanos sintéticos, ¿no? De la inteligencia artificial. Y yo siempre digo que esto es un poco como la película de Blade Runner, ¿no? No sé si habéis podido ver la de Blade Runner. La película, las dos son buenas, a mí me gustan las dos, pero la primera es espectacular. Donde planteaba un dilema moral, ¿no? En esa película tenemos a los replicantes que son humanos sintéticos artificiales. Son como si tú crearas una máquina, pero esa máquina que en vez de tener forma de tostadora, pues tuviera forma de ser humano. Y si en vez de parecer una tostadora, pues hablara como un humano, se comportara como un humano, e incluso estuviera reflejando la existencia de sentimientos humanos, ¿no? Es decir, eso es lo que hacía tan difícil la ética de esta película, ¿no? Realmente no es un humano, pero parece un humano en todos los sentidos. En la película los replicantes se crean para hacer tareas pesadas, para ser trabajadores en minas y tienen prohibido ir a la Tierra. Y cuando algunos escapan para venir a la Tierra, pues tienen que ir unos policías a retirarlos, que realmente tienen que matarlos, tienen que matar a esa máquina que parece humano, que incluso se comporta como un humano, pero que no ha nacido como un humano, no es humano, ¿no? Y estos policías se le llaman los Blade Runner porque es una cosa como muy dura éticamente. Tienes que matar a alguien que incluso parece buena persona o es buena persona, pero no es humano, es una máquina que se ha saltado una regla, ¿no? Entonces, en esta película localizar a los Blade Runners es muy complicado y se utiliza un test de empatía buscando características humanas. Bueno, pues esto es a lo que hemos llegado hoy en día casi con los humanos sintéticos en el mundo digital, ¿vale? Hace ya años empezamos a ver las técnicas de deepfakes, donde nos encontramos que cada vez son más profesionales, ¿no? Esta que tenéis aquí, que vamos a ver ahora mismo, es a Barack Obama y es una deepfake donde Barack Obama parece que está diciendo una cosa y se utiliza lo que se llama el lip-syncing, es decir, han puesto la voz de Barack Obama para decir un mensaje que él nunca dijo y luego han sincronizado la voz. Esto hoy en día, cuando se hizo esta primera técnica de lip-sync, de sincronización de labios, pues era muy novedoso. Hoy en día en las películas, cuando se doblan, a los actores les cambian la boca con técnicas de inteligencia artificial para que la muevan de acuerdo al idioma que tienen. Así no hay el problema de que si hablan español que no corresponda a los labios que cuando habla en coreano o habla en inglés o en francés. Esto es una técnica de deepfake que hoy está al orden del día. Esta otra que tenemos aquí es una técnica también conocida como face swapping o intercambio de caras. En este caso lo que se hace es a un vídeo de una persona, Jennifer Lawrence, que tenemos ahí, se le pone la cara de otro actor, ¿no? En este caso de Steve Buscemi. Y lo único que se utiliza es un modelo de inteligencia artificial, se utiliza una GAN, que se llama, que es una inteligencia artificial que se enfrenta a otra. Hay una inteligencia artificial que está entrenada para reconocer a Steve Buscemi y luego con un programa de autoencoder, una inteligencia artificial, lo que intenta es recrear fotograma a fotograma utilizando de base la imagen de la original, poniendo la cara de Steve Buscemi. Al principio no engaña a la inteligencia artificial que está entrenada para reconocer a Steve Buscemi, pero al cabo de un tiempo, después de muchas interacciones, modificando los píxeles, llega a engañarla. Y esto lo que permite es crear caras falsas o poner la cara de una persona que no está en un vídeo totalmente falso. Estas técnicas de deepfake que comenzaron en el año 2016 como un pequeño juego, un experimento, se hicieron imágenes con políticos donde se hacía el face swapping, ha ido avanzando con el tiempo. En el año 2019 nosotros creamos un modelo de inteligencia artificial que era capaz de recrearme a mí en tiempo real. En este caso lo que hacemos es que la inteligencia artificial está pensada para reconocer si soy yo o no soy yo y la otra inteligencia artificial lo que está haciendo es crear mi imagen en tiempo real a partir de los movimientos que hace una persona. Allá a la izquierda tenéis a Enrique, que es un compañero, que lo que está haciendo es situándose delante de la webcam. La webcam está capturando sus gestos de la cara en tiempo real y la inteligencia artificial entrenada lo que hace es recrearme en tiempo real. Ahí está haciendo pruebas, está probando los límites para saber cómo se tiene que comportar o no comportar para que no se note que es una deepfake. Esto es muy antiguo, es del año 2019 y era bastante burdo comparado con lo que tenemos hoy en día. Esto llevado a una videoconferencia se puede hacer para lo que se llama el ataque del CEO o el suplantar a una persona y conseguir un ataque. En este caso contábamos en el año 2019 cómo se podía sacar esa imagen falsa a través de una webcam virtual y conseguir tener una videoconferencia con una persona haciéndole creer que estás hablando con, en este caso, conmigo. Pero ese no soy yo, esto es un compañero que me está suplantando en tiempo real. Esto lo hicimos en el año 2019 y lo que nosotros veíamos es que el mundo se iba a complicar mucho. Si en el año 2019 esto iba a estar así, ¿qué podríamos encontrarnos en 2023, en 2024, en 2025? Así que empezamos a ver cómo las técnicas de deepfakes empezaron a utilizarse para cosas muy feas, ¿no? Imaginad que personas puedan pretender ser niños y realmente no sean niños, que personas puedan pretender ser famosos y no ser esas personas, que es algo que se hace hoy en día muy a menudo, ¿no? Se suplanta a personas famosas para estafar a fans que creen que están hablando con esa persona famosa y le están engañando. Realmente no están hablando con esa persona. En el año 2019 ya tuvimos uno de los primeros ataques hechos reconocidos con técnicas de deepfakes. En aquel entonces con suplantación de voces de CEOs, en este caso, para una llamada de teléfono donde se suplantó a un CEO para conseguir que robar una transacción bancaria, se llamó a la entidad bancaria y se le solicitó dinero para conseguir que robarle, en este caso, 400.000 euros y se hizo con un algoritmo de inteligencia artificial que en vez de hacerlo con la cara simplemente suplantaba la voz. En el año 2021 esto volvió a suceder igual, pero ya mucho más elaborado. Fue un ataque realizado con una deepfake también de voz en el año 2021 donde se hizo un ataque coordinado. Primero se le llamó al banco suplantando al CEO, al dueño de la empresa, diciéndole que iba a enviarle por correo los datos de un agente para hacer una operación bancaria, una operación de M&A, de adquisición de una compañía, y que necesitaba hacer unas transferencias en ese momento, en ese día. Entonces, le envió con un phishing los datos de una persona que entró por la puerta del banco a los 10 minutos, firmaron todos los papeles, hicieron las transacciones y se llevaron 35 millones de dólares del banco con un robo utilizando inteligencia artificial. Esto se ha democratizado hasta el nivel que clonar una voz de una persona en inglés y en español se puede hacer en 10 minutos y sin necesidad de complicarse mucho. Empresas como 11labs.io, que es un servicio SaaS donde tú puedes subir los voces de audio y lo único que tienes que, con 10 ficheros, lo único que tienes que decir es no voy a utilizar esta voz clonada para nada malicioso. Y ya está. Y así se clona la voz. Y esto te permite saltarte sistemas de biometría en segundos factores de autenticación, por ejemplo, o hacer llamadas de teléfono a personas cercanas a esa persona, suplantándole y haciéndole creer que está hablando con ese familiar del que se ha clonado la voz. Nos lo estamos encontrando en estafas tan sencillas como la que se hacía de me he quedado tirado en el aeropuerto, que se hacía por WhatsApp y se le pedía dinero para un pasaje y cosas así, pues ahora se está haciendo con difffakes de voz. Esto quiere decir que la voz ya no es un mecanismo de biometría válido, porque cualquiera te lo puede clonar fácilmente y tampoco es un mecanismo de confianza a la hora de reconocer una llamada de teléfono o una persona con la que estás teniendo una videoconferencia. Esto es un ejemplo que hicimos con un banco de segundos factores de autenticación. En Inglaterra los bancos tenían el voice print como segundo factor de autenticación y, pues bueno, por supuesto, con las técnicas de difffake, todos estos sistemas de control, pues se saltan. En el año 2021, un poquito antes de la guerra de Ucrania y Rusia, hubo un incidente muy llamativo con un europarlamentario que supuestamente tuvo una videoconferencia con un político contrario al régimen de Putin, pero realmente parece que le hicieron una difffake, es decir, pusieron a un actor y después con una técnica de difffake le fueron retocando la cara para simular que está hablando con ese político opositor al régimen de Vladimir Putin y lo que sucedió después es que todo lo que dijo había sido grabado y fue emitido por la televisión rusa como forma de atacar a esta persona y de utilizarlo de forma propagandística en todos los mensajes que dijo. Esto, pues quedó bastante, impactó bastante en todo el mundo y sí que levantó la alerta de, ojo, ya no nos podemos fiar de lo que estamos viendo a través de videoconferencias porque pueden ser personas de mentira. Y esto se ha ido democratizando hasta niveles que es tan fácil como que con una fotografía se puede hacer. Este es un ejemplo que hacíamos nosotros con una única fotografía, ¿vale? Entonces se coge una foto, automáticamente se convierte en una difffake por una videoconferencia y la sacas por un Teams, por cualquier plataforma de videoconferencias como una webcam virtual, ¿vale? Esto se usa en técnicas de lo que se llaman transfer learning, es decir, tienes entrenada una inteligencia artificial que conoce todos los parámetros y con una única fotografía ya puedes utilizarla para suplantar a la persona. Hoy en día ya estamos acostumbrados a esto y es bastante sencillo y como veis, pues bueno, aquí está a la derecha con Arnold Schwarzenegger, ¿no? Donde ya programas te permiten poner la foto de cualquier persona y te la hace la suplantación con una única foto de esa persona. Esto nos lleva a que estamos muy cerca de tener estos humanos sintéticos perfectos y tenemos que ir a volver a jugar como en la película de Blade Runner al punto de hacer los test de empatía para reconocer si esa persona con la que tú estás hablando por videoconferencia realmente es quien tú crees que estás hablando. Y esto ha abierto un universo de posibilidades enorme y unas líneas de investigación enormes y divertidísimas que nos tiene aquí a todos los investigadores pues tirando de las esquinitas de lo que significa ser humano o no humano a través de la videoconferencia y de cómo detectar a las herramientas y a las técnicas que se utilizan para hacer deepfakes. Todas estas líneas se clasifican en diferentes tipos, ¿no? Por un lado la de cómo detectamos los face swap, por otro lado cómo detectamos el lip sync, por otro lado cómo detectamos el face renaisment, que es esto que os he dicho de una sola fotografía y utilizarla para animarla con Transfer Learning y luego cómo detectamos los algoritmos para lo mismo, para las técnicas de audio y para las imágenes generadas en tiempo real por algoritmos como el que os he contado de Steve Putem y Jennifer Lawrence donde hay una GAN, una herramienta de inteligencia artificial que está creando en tiempo real esas imágenes, ¿no? los fotogramas. Todo esto nos ha llevado a cosas que van a sonaros un poco locas, pero es que es la realidad y os voy a enseñar unos vídeos ahora para que veáis cómo lo usamos nosotros internamente. La primera de las fases fue crear grandes datasets para entrenar algoritmos de Machine Learning que pudieran clasificar los vídeos y las fotografías entre deepfake o no deepfake, ¿vale? En ese caso lo que hacemos es, todas las herramientas que había hasta el momento y todos los algoritmos para hacer deepfake, que son face to face, face swap, deepfakes y neural textures, se generan un montón de vídeos, esos se recolectan, se meten a un repositorio, en este caso face forensic que crearon, plus, plus, que crearon los investigadores de Google, lo suben y están disponibles para que tú entrenes tus algoritmos de Machine Learning, que al final son un clasificador, un clasificador entre es una deepfake o no es una deepfake o qué tipo de deepfake es cada una de ellos. Hoy en día tenemos un montón de datasets creados para este tipo de investigaciones y luego los investigadores pues sacan diferentes algoritmos que se han ido publicando, ¿no? Este primero del 2019 lo que hace es buscar los artefactos. Los artefactos no son nada más que las huellas digitales que dejan los algoritmos de generación de deepfakes por la manera en la que están moviendo los píxeles o modificando las imágenes para crear esa deepfake. Al final estamos utilizando redes convolucionales que tienen un algoritmo de generación y van dejando como huellas dactilares a la hora de poner los píxeles y crear los ojos, las sombras, los colores, las formas. Esas huellas dactilares se pueden reconocer con algoritmos de Machine Learning que permiten detectar muchas de las deepfakes. Otra de las técnicas que se publicaron y que es bastante interesante del 2019 y nosotros la utilizamos hoy en día es la de detectar el parpadeo porque al final parpadear es una necesidad fisiológica de los seres humanos y si tú no parpadeas es que no eres humano y si no parpadeas de una manera humana pues es que no eres humano. Esta técnica de detectar el parpadeo que utiliza algoritmos de inteligencia artificial en todo momento sirve para detectar sobre todo deepfakes basadas en vídeo porque tened en cuenta que cuando se hace una deepfake basada en vídeo pues hay postproducción, no hay un humano detrás. Sin embargo cuando es un humano manejando una deepfake como el caso que exponía yo antes de Enrique manejando mi inteligencia artificial, mi deepfake en ese caso estas técnicas van a ser complicadas porque detrás hay un humano que necesita parpadear pero ya veremos como a este le vamos a dar una vuelta de tuerca para conseguir que dependa no solo de que haya un humano sino de que sea el humano que tú conoces detrás de esto. Otra de las técnicas que se publicó en el año 2020 para detectar a los deepfakes es mirar los histogramas de escala de grises porque al final una deepfake está pintando las imágenes en tiempo real y tiende a suavizar esas imágenes a hacerlas difuminadas para que no haya pixelaciones, etc. Las técnicas de anti-aliasing que se dicen de tal manera que suavizan las escalas de gris y hay zonas de poco contraste de blancos y negros y esto es un algoritmo de machine learning que ha comprobado que los algoritmos que se utilizan para hacer deepfakes hacían estas técnicas para crear las falsificaciones y bueno, pues utilizando los datasets pues esta es una investigación que permite detectar o levantar una alerta de que se está utilizando una deepfake en una videoconferencia. Otra muy interesante es la del gaze tracking ¿a dónde mira la deepfake? Tened en cuenta que cuando os he contado cómo se hacía el face swapping de Steve Buscemi cuando se crea esa deepfake se hace fotograma a fotograma y lo que hace la inteligencia artificial es mirar si quien viene en esa fotografía, en ese fotograma es Steve Buscemi o no es Steve Buscemi lo que no está comprobando es si ese fotograma los ojos de Steve Buscemi están mirando en la misma dirección que miraban los ojos anteriores de Steve Buscemi ¿no? o con el mismo paralelismo. Entonces lo que se ha comprobado es que con este estudio analizando a dónde está mirando una determinada persona se puede detectar que hay una deepfake porque suele poner bizco a la imagen la suele cambiar la mirada y es un rasgo de que se está utilizando una deepfake en una videoconferencia como vamos a ver ahora ¿vale? Este se basa en el mismo concepto es otro paper que se publicó y que la investigación que hace es utilizar inteligencia artificial para medir el grado de simetria del reflejo en los globos oculares de la persona que te está hablando ¿por qué? Pues porque al final yo os estoy hablando a vosotros mis ojos están separados entre sí en una distancia de unos centímetros y los focos de luz en la estancia donde yo estoy situado son los mismos entonces la variación del reflejo que da el foco de luz de esta habitación en mis globos oculares tiene que ser muy pequeña en el momento en el que la diferencia de esos brillos de esos reflejos de la luz en los globos oculares sea grande sabemos que estamos ante una deepfake que realmente no está en un espacio volumétrico real donde le está dando un foco real sino es una imagen que se está recreando virtualmente para pretender ser una persona como veis es chulísimo es una técnica super hacker y que se parece mucho a la película esta de Blade Runner porque está mirándole ya los reflejos en los ojos esta es otra muy chula que es lo que busca es los fallos en las estructuras óseas que se producen en el movimiento esta técnica lo que hace es buscar pues estas inconsistencias esto que veis aquí es un face revamping que se ha hecho a partir de una fotografía es una fotografía mía que me hicieron en el año 2016 y que con un algoritmo de inteligencia artificial se hace un transfer learning y se mueve en una determinada posición pero en ella veréis como la estructura ósea se deforma la inteligencia artificial no es un 3D es una imagen rasterizada de VIPS entonces como no es un 3D vais a ver que la cara la deforma va cambiándolo y además veréis que pone Vizco con el Gaze Tracing lo veis es decir este vídeo fácilmente salta todas las alertas que hay de los algoritmos para detectar deepfakes o humanos sintéticos que es bastante evidente esta también mola mucho se basa en detectar si el ritmo cardíaco de una persona con la que estás teniendo una videoconferencia es humano o no es humano la técnica se llama fotoplestimografía y se basa en los cambios de reflejo de luz que se producen en la piel esto lo habréis visto en los smartwatches cuando tú mides con un smartwatch tu latido cardíaco al final lo que está mirando son los cambios de color en la piel porque sube y baja la piel debido a que pasa la sangre por tus venas a cada latido del corazón y esto hace que se produzca unos cambios en luz esos cambios se miran y se sabe se predice el latido cardíaco de tal manera que cuando tienes a una persona si tú la tienes delante y tiene unas variaciones de latido cardíaco muy grande pues sabes que estás ante una deepfake esto es una deepfake y lo que hacemos es que en tiempo real nosotros le vamos mirando el latido cardíaco buscando como os digo detectar si tiene anomalías o no tiene anomalías como vais a ver al final de nuevo nos encontramos con lo mismo y es si está muy bien hecha podría tener un latido cardíaco correcto y entonces pasaríamos a la siguiente fase es que esa persona tenga el latido cardíaco que suele tener esa persona que tenga pues si tiene los latidos bajos medios o altos que es algo muy común poder mirarlo en tiempo real y saber si estás hablando con la persona que tú conoces que es esa persona ¿vale? todo esto que parece una locura nosotros lo hacemos en tiempo real hemos hecho una herramienta que se llama deepfake detector que aquí lo tenéis que lo hemos hecho en nuestro equipo de ideas locas y lo que probamos son los diferentes algoritmos ¿no? ahí tenemos a Fran que lo que estamos haciendo es pues bueno tenemos una llamada y ahora le pasamos el algoritmo y lo que vamos a hacer es probar cada uno de ellos el primero de las pruebas que vamos a hacer es el head pose que es en este caso utilizamos una variación que hemos hecho nosotros que es una triangulación en 3D utilizando la perpendicular de la cabeza de tal manera que al triangular la cara con un algoritmo de inteligencia artificial si detectamos que esos triángulos a la hora de hacer el movimiento se deforman pues es que no hay un humano detrás si veis ahí tenemos un indicador de indicios de que pueda haber una deepfake porque nunca lo vamos a hacer saber con el 100% de calidad de garantía en todos los algoritmos ¿no? entonces en este caso ves que la simetría es buena y por lo tanto creemos que la probabilidad es que sea un humano ¿vale? ahora vamos a hacer lo mismo ¿vale? vamos a hacer lo mismo haciendo un parpadeo el análisis de parpadeo en este caso lo que miramos es el tiempo del parpadeo el tiempo medio entre cada uno de los parpadeos es decir el número de parpadeos que se hacen por minuto etcétera de cada uno de los seres humanos que estamos viendo por pantalla ¿no? entonces en este caso vemos que Fran está parpadeando como es normal y la inteligencia artificial que nosotros tenemos puesto en nuestra herramienta pues nos va diciendo si es humano o no en el caso de que parpadee mal o parpadee mucho o haga cosas raros pues dirá que no es no es un humano ¿vale? aquí ve que al final pues tiene un parpadeo normal pues bueno nos dice que es humano la siguiente que vamos a hacer este es los artefactos que es simplemente lo que estamos haciendo es coger fotogramas de la imagen y pasarlo a un detector de esos huellas dactilares de cada una de las herramientas ¿no? en este caso no salía ninguno así que no es humano y la última que tenemos aquí es la del iris que estamos mirando el reflejo la simetría del reflejo donde vemos cogemos la inteligencia artificial está mirando a los ojos y lo que mira es la diferencia entre ellos si baja este parámetro por debajo de 40 pues nos dirá que es falso ¿vale? bueno esto es con personas de verdad vamos a verlo ahora con deepfakes ¿vale? que es esto en este caso vamos a utilizar vídeos deepfakes que son muy famosos es decir lo estamos haciendo con imagen grabada entonces en algunos de ellos puede haber postproducción vamos a verlo este primero no hay postproducción es una deepfake que se grabó en tiempo real que fue muy llamativa cuando salió era de Tom Cruise y lo que vamos a hacer es detectarlos con los diferentes algoritmos veréis que algunos no los detectan y otros no en el headpost está bastante bien hecho porque la persona que está manejando la deepfake que es una persona detrás no se mueve mucho de la cámara ¿os acordáis cuando perdón cuando al principio estábamos haciendo las pruebas con inteligencia artificial que estábamos mirando los límites ¿no? pues en este caso está mirándolo se mueve poco pero veréis como al final en un determinado momento gira y se nota lo detecta porque se rompen los triángulos ¿vale? en este segundo como hay un ser humano detrás en el del parpadeo lo que vamos a notar es que el algoritmo no es capaz de detectarlo y es porque hay una persona detrás de esta deepfake en tiempo real alguien la está manejando y parpadea como un ser humano con lo cual no nos va a dar ninguna pista de que hay alguien detrás la siguiente es los artefactos muy sencillo como no hay postproducción y está utilizando un algoritmo de deepfakes en tiempo real mandándole los fotogramas los detectores de artefactos lo detectan rápido y en el caso del iris esta pues veremos lo que nos dice que creo que también lo detectará ve que sale total que mirando las pruebas pues podemos decir que es una deepfake esta es otra más complicada es una deepfake muy profesional que se hizo de Morgan Freeman pero de nuevo se hizo como la de Barack Obama que os contaba al principio utilizando técnicas de postproducción entonces hay algunos algoritmos que son muy buenos y que lo van a lo van a saltar lo vamos a ver que los de artefactos no lo va a detectar porque le pasaron filtros de postproducción así que no detecta los artefactos sin embargo si va a detectar el del parpadeo porque no hay un humano de detrás se hizo con con técnicas de postproducción y por eso lo detecta y como habéis visto en la parte de el headpost es decir la estructura ósea de la inteligencia de la deepfake pues lo ha detectado en el parpadeo como hay postproducción y no hay un humano detrás seguramente lo que detectaremos es que va a detectar que es una deepfake porque no parpadea veis que tarda muchísimo en parpadear esto que queda súper bien en el vídeo porque no te das cuenta sin embargo al mirar todos los tiempos que está tardando no concuerda con el de un ser humano así que es un vídeo con postproducción de una deepfake sin embargo cuando miramos los artefactos no va a quedar rastro por los filtros que le han pasado ahí lo veremos y cuando miremos lo del iris pues no se detectan los artefactos y cuando miremos lo del iris pues veremos que es indeterminado no se sabe no nos sabe dar una información concluyente porque lógicamente habrán utilizado la imagen de verdad de Morgan Freeman donde sí se producía el reflejo exacto ¿vale? bueno esto lo podemos probar con un montón de vídeos y dependiendo de lo profesional o no profesional que sean pues vamos a ir viendo que es más fácil o no detectarlos siempre con estos con estos algoritmos de detección de deepfake esto lo llevamos a entornos de videoconferencia con personas pero ahora vamos a verlo esto es un vídeo que hemos preparado para una exposición de la fundación donde utilizamos una deepfake de una persona muy sutil simplemente hacemos una modificación de la cara similar a la que veíamos antes de Arnold Schwarzenegger ¿no? en este caso este es Frank pero ahora veréis que le vamos a aplicar un filtro muy sencillito para ocultar sus verdaderos rasgos ¿no? le aplicamos un centro de un filtro de inteligencia artificial de deepfake ¿la ves? le hemos cambiado la cara ya no es exactamente esa persona ¿lo veis? ¿cómo cambia la cara? ahí está le hemos cambiado un poquito y es muy perfecto como veis hemos hecho el cambio muy pequeño porque queríamos que fuera difícil al ojo humano detectar la deepfake y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos visto en los algoritmos anteriores es cogemos a le aplicamos en una llamada admitimos la llamada y le aplicamos los algoritmos y vais a ver como nuestros algoritmos van a ser capaces de detectar que estamos ante una deepfake ¿no? ahí está hablando tranquilamente y ahora le vamos a con la herramienta de deepfake detector que os he contado lo que vamos a hacer es detectarle y vamos a ver como en este caso como está utilizando un algoritmo de deepfake en tiempo real pues vamos a poder detectar los artefactos y enseguida nos va a demostrar que esa persona no es una persona de verdad sino está ocultando su verdadera su verdadera cara ¿no? que nos va a ayudar en un mundo de humanos sintéticos prácticamente perfectos a detectar a los cibercriminales ¿vale? bien esto lo damos una vuelta de tuerca y lo podemos llevar para tu entorno más cercano ¿por qué? pues porque como cada vez estamos más perfeccionándose mucho más los humanos sintéticos pues ahora lo que nosotros hacemos son huellas digitales hacemos como huellas dactilares de estos gestos humanos esto es una herramienta que tenemos nosotros que la tenemos en prueba que se llama el deep trace detector donde a una persona en este caso Fran tiene su huella dactilar de mirada su huella dactilar donde miramos como veis allá a la izquierda como si mira de izquierda a derecha de derecha a izquierda las veces que miran todo esto es una investigación nuestra donde hemos puesto un algoritmo para contar hacia la donde mira el número de veces que mira etcétera después hacemos la huella dactilar también del parpadeo ya no que sea humano sino que sea ese humano es el parpadeo de esa persona en concreto y lo mismo con el latido cardíaco en este caso mirando el latido cardíaco en las variaciones de la zona donde más veces se utiliza las deep fakes que es en la cara así que en este caso Fran lo que está haciendo es comportamientos anómalos hechos por sí mismo donde la inteligencia artificial está mirándolo a ver si corresponde o no corresponde está mirando de manera extraña lo que hace habitualmente para que salten las las alertas y ahora este es el el eye casing y ahora lo vamos a ver igual con el parpadeo donde Fran si parpadea como parpadea él habitualmente lo detectará como que es Fran ya no entra en si es una deep fake o no sino si es Fran el latido tiene el parpadeo habitual que tiene Fran o no tiene el parpadeo habitual que tiene Fran que en este caso nos dice que sí que concuerda con el perfil y en este otro caso veis que está parpadeando muchísimo pues no corresponde con el no concuerda con el con el perfil ¿vale? del parpadeo de Fran y lo mismo en el caso con el latido lo veis ahí estamos haciendo el análisis del latido cardíaco analizando la zona de más utilizada la deep fake la parte de la cara se rastrea durante un minuto para comprobarlo y después nos dice si corresponde con el latido cardíaco habitual de Fran es bastante curioso porque vamos a ver el latido habitual ahí está mirando le quedan ya 3 segundos lo vemos y lo que vemos es que nos va a dar lo veis 82 85 y 83 es decir es el latido cardíaco habitual que tiene Fran os aseguro que si soy yo el que estoy haciendo esto no doy esos resultados que mis latidos normales no tienen nada que ver con esos números claro todo esto nos está llevando a un mundo donde cada vez es más difícil detectar a las a las deep fakes y usamos más cosas utilizamos también el análisis de audio de la voz para predecir la edad de la voz de la persona que hay detrás y ver si corresponde con la predicción de edad de la imagen que estamos viendo reconocer el género de la persona que está hablando detrás análisis de sentimiento mirando el sentimiento del tono de la voz con el sentimiento que se percibe de la imagen con el sentimiento del mensaje hacemos la detección con algoritmos de machine learning de si la voz está saliendo de una persona humana o de un speaker de un micrófono que tiene una generación de ondas que también se puede detectar sutilmente con algoritmos de machine learning y por supuesto comparaciones de la voz no solo a nivel auditivo nuestro sino a nivel de algoritmos de machine learning para saber si la voz que estoy oyendo corresponde con la de la persona que tengo delante es decir estamos haciendo un análisis de la voz utilizando espectrogramas que cruzamos con los análisis de la imagen para saber si realmente estamos viendo a esa persona que creemos que estamos viendo pero claro todo esto se nos va complicando porque cada vez los humanos sintéticos se hacen ya directamente sintéticos esto es un humano sintético del año 2020 fijaos como se hacía se notaba un poco acartonado en el año 2023 ya prácticamente no se notan y ya parpadean ya tienen ritmo carriaco ya tienen todo hechos para que sean para que sean más difíciles estos son dos bots son humanos sintéticos son personas que no existen que están hablando y que se utilizan ya comercialmente para labores de comerciales etcétera en este caso tienen utilizan chat GPT o utilizan GPT3 no era chat GPT sino GPT3 para imbuirlos de conversación y con la llegada de los LLM pues ahora se está utilizando todas las empresas de tal manera que los cibercriminales también los están utilizando para hacer ataques de estafa masivos a personas a través de videoconferencias pero es que fijaos como ha evolucionado la Generative AI para crear personas sintéticas esto son dos personas que no existen generados por el mismo algoritmo de inteligencia artificial evolucionado en el tiempo Mid Journey este es en el 2022 y este es en el 2023 va a ser imposible reconocer si una persona es de verdad o es de mentira cuando lo veas en una fotografía y además tiene consecuencias muy curiosas para las personas veréis en el año 2022 se hizo un experimento en el que se ponían personas sintéticas y personas de verdad a seres humanos y ellos tenían que reconocer si eran sintéticos o de verdad si hubiéramos puesto un mono borracho con los ojos cerrados vendado y dando botones aleatoriamente en es de verdad o es sintético hubiera acertado el 50% los seres humanos fuimos capaces de acertar el 48% de los casos es decir menos que el mono borracho haciendo un algoritmo reforzado con aprendizaje reforzado es decir cada vez que un humano decía si una imagen era de verdad o un ser humano de verdad o un ser humano sintético se le decía si había acertado o no para que utilizara ese conocimiento en la siguiente decisión ahí llegamos al 51% ¿vale? pero lo más importante y es lo que llama mucho la atención es que cuando se les preguntaba por otro sentimiento cognitivo que tenemos los seres humanos que es el prejuicio es decir tú ves mi imagen aquí con el gorro y tal y sin conocerme nada ya tienes te haces un prejuicio lo que sea ¿no? pues se le preguntaba por el prejuicio de confianza es decir ¿qué grado de confianza te da esta persona que tú has seleccionado que es sintético o de verdad? de tal manera que las personas que menos confianza te dan le das un 1 y las que más confianza te dan te dan un 7 y ahí podéis ver que la gente le da más confianza los seres sintéticos y esto se ha producido por un efecto que yo digo que es el efecto de los filtros en las redes sociales estamos tan acostumbrados a vernos nuestras imágenes o y las imágenes de las demás con filtros de belleza con filtros que cambian nuestra verdadera humanidad que ya nos parecen de confianza ¿no? estas estas personas y además esto cada vez está generando más trastornos a las personas porque cuando una persona tiene una red social como Instagram o como TikTok etcétera hay algo que es imposible de controlar y es que cada día eres un día más viejo entonces luchar contra tu yo anterior o tu yo más joven siempre es difícil así que todo el mundo acaba entrando en los filtros de belleza yo esto es lo único que le tengo prohibido a mis hijas utilizar filtros de belleza porque al final te generan una disasociación de tu humanidad de tu imagen de verdad con la imagen sintética que hoy de manera social ya tenemos así y esto nos está haciendo que los humanos sintéticos se han metido tanto en nuestra vida que detectar a estos humanos de sintéticos utilizados en el mundo del cibercrimen y de las estafas pues ya es una profesión de futuro que tiene mucha necesidad porque cada vez se utiliza más en los esquemas de ataque y nada más hasta aquí la presentación y ahora si queréis pasamos al turno de preguntas Ana pues sí la verdad que ha sido súper súper interesante es un mundo fascinante con muchos temas muy interesantes sobre la mesa que también o sea es fascinante pero te genera una inquietud de dónde están los límites un poquito que te va a estar un poco hacia el abismo ¿no? hacia dónde vamos eso también genera también muchas preguntas que nos han llegado por ejemplo nos preguntaban llegaremos a ver réplicas perfectas imposibles de detectar o siempre va a haber herramientas que nos van a ayudar a diferenciar esas imitaciones yo creo que va a llegar las réplicas perfectas las vamos a tener y va a ser imposible saber si esta imagen mía que están viendo ahora soy yo realmente o es otra persona creo que van a llegar las réplicas perfectas lo que vamos a seguir es dándole vueltas a las técnicas de detección de esas imágenes y va a ser el juego del gato y del ratón durante mucho tiempo y creo que llegaremos a puntos que extraordinarios ¿no? que hoy en día nos parecen rarísimos pero de analizar los cabellos el tono de los cabellos la tonalidad de la piel las emociones la reacción la forma en la que se pronuncian las sílabas las palabras los errores gramaticales que se producen llegaremos a un punto que hoy en día nos parece ciencia ficción pero que probablemente en dos, tres años pues sea algo habitual como esto de ver una videoconferencia y medirle el latido cardíaco que suenaba a película de ciencia ficción hace años y ya veis que nosotros ya lo estamos utilizando claro y al final tienes que ir pues eso avanzando y vuelve a avanzar y vuelve a avanzar va a ser como en un camino a seguir una lucha para intentar detectarlo esto también implica por ejemplo un creciente interés un creciente interés en estudiar titulaciones como el máster en ciberseguridad pero esto para los alumnos puede implicar oye un reto que atractivo es todo esto también puede generar un poco de asustar un poco de miedo bueno yo creo que tiene que ser atractivo a todas las personas nos tiene que asustar pero a los estudiantes de ciberseguridad tiene que ser atractivo hoy en día ya es una herramienta más que utilizan los equipos de Blu Team de Red Team etcétera y de la que hay que alertar los CISOs ya están empezando a alertar de este tipo de cosas y es una disciplina que se está creciendo y que se está utilizando ya dejaremos de tener phishing y empezaremos a ver que los phishing se basan en ataques del CEO de esta manera entonces yo creo que es una disciplina donde yo les animaría a que aprendieran a manejarla que conocieran más y que como digo yo profesionalizaran herramientas de detección herramientas de generación algoritmos utilizados herramientas de forense etcétera para poder utilizarlo en el día a día de nuestro trabajo Pues sí que queda mucho camino por recorrer más preguntas que tengo por aquí has hecho pues eso un repaso has puesto varios ejemplos de esos deepfakes y nos decían eso que cada vez son más comunes pero ¿son un campo interesante de especialización para el futuro o realmente ya para el presente? Bueno yo creo que es para el presente yo creo que es un campo para el presente donde ya se tiene que utilizar ya se está utilizando y que creo que es que es muy valioso dentro de su experiencia curricular yo creo que es para el presente por supuesto nos va a dar mucho más fuego en el futuro también pero ahora en el presente ya es fundamental yo creo que en el futuro lo que tendremos son como en la serie a mí me encantan los superhéroes y hay una serie de superhéroes que se llama Agentes de SEAL y en esa serie se habla de los LMD ¿no? los 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 señuelos sintéticos que son robots sintéticos que clonan a personas pues bueno eso yo creo que lo llegaremos a ver en el futuro no tardando mucho sí, sí que lo tenemos ya aquí aquí ¿no? que nos comió pues la verdad es que ha sido yo creo una presentación maravillosa y eso fascinante que nos pone muchas cosas que lo tenemos aquí todo cerquita todo cerquita cada día nosotros muchas veces no somos conscientes ¿no? de todo lo que tenemos delante gracias Chema por haber compartido estos minutos cuando queráis hasta otra seguro de verdad gracias a todos los que nos habéis acompañado y hasta la próxima gracias Gracias por ver el video.